Buenas tardes, pues nada, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. En primer lugar, quisiera disculpar la presencia del profesor Molins, que por motivos personales no puede encontrarse esta tarde entre nosotros. Nos vamos a trasladar en esta sesión del ciclo al norte de Mesopotamia, a una región emblemática para la prehistoria reciente, al ser una referencia ineludible para los procesos de domesticación animal y vegetal, pero también para el proceso de jerarquización que conduce a los primeros imperios. Para ello, nuestra invitada nos hablará de las excavaciones que, junto al profesor Molins, viene desarrollando en el yacimiento de Girla-Sirk, en Idak, y este yacimiento es una buena fuente de estudio para conocer las primeras sociedades agrícolas. Sin más, paso a presentarla. Es Ana Bach Gómez, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctora también por esta universidad y por la Universidad de Lieja en Bélgica. Ha trabajado en diferentes instituciones culturales catalanas y actualmente es profesora agregada en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Las principales líneas de trabajo desarrolladas por la doctora Bach se han centrado en el estudio de las producciones cerámicas y en las primeras sociedades agrícolas del Próximo Oriente y del Mediterráneo Occidental, destacando sus excavaciones en Siria y en el Kurdistán iraquí. En la arqueología más próxima, ha sido directora de diferentes proyectos de investigación arqueológica en Cataluña y actualmente participa en las excavaciones de la ciudad de Barcelona estudiando su prehistoria. Sin más, pues le cedo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, por su asistencia. Es un privilegio estar aquí. No es inesperado, pero siempre da mucho respeto a la institución, a la sala. Por lo tanto, el agradecimiento lo hago extensivo, tanto a la dirección del museo, a Mercedes Fonseca, que nos invitó, a Ruth Maicas, que nos ha permitido y nos ha presentado. Y de nuevo, y en nombre de Miquel, disculpar su ausencia. Hubiera hecho lo imposible por estar aquí, seguro que habrá otras ocasiones. En todo caso, estructuramos la presentación a partir de los tres grandes yacimientos en los que trabajamos. Unos no son tan grandes, son un poco más pequeñitos, que van desde unas cuevas con ocupación de últimos cazadores-recolectores, unos poblados, asentamientos, aldeas neolíticas, del neolítico cerámico, y unos grupos ya en formación de tipo aglutinación protourbana o preurbana de un momento de inicios de la Edad del Bronce. Y bueno, ¿qué tienen de particular estos asentamientos? No es solo su ubicación en un área geográfica preferencial, en el sentido que es la zona oriunda, original, donde surgen los procesos de domesticación agrícola y ganadera que consumimos actualmente hoy en Europa, sino que también es una zona con una riqueza arqueológica conocida y en peligro de extinción también. Lo son todas, pero como ya saben, el Próximo Oriente es especialmente sensible. El área de estudio quizás muy pretenciosa, donde está este gran globo marcado, pero esta imagen era para enseñarles que no está tan lejos. Le llamamos Próximo Oriente, actualmente quieren llamarlo Western Asia, pero bueno, es el otro lado del Mediterráneo en su extensión y proximidad más cercana. Compartimos muchas tradiciones y culturas a lo largo del Mediterráneo. Las primeras evidencias conocidas de los grupos humanos nos podríamos remontar a Neardentales. Hay famosos yacimientos como Shanidar, luego están las cuevas de la costa de Deríe, que han aportado importante información de la ocupación humana, que es continua, que tiene una movilidad que todavía no llegamos a comprender, como la capacidad de circulación de ideas, productos, personas, a lo largo de una extensión geográfica grande, pero también muy variada a nivel de ecosistema, hidrografía, etc. Y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en una zona también bastante diversa, en biodiversidad, quería comentar, que es el espacio que se distribuye entre el Gran Zagros y el Pequeño Zagros. Ah, sí, vale, perfecto. Es que no sabía si ese puntero se veía en la pantalla, en esta zona de aquí. Veremos que esta siempre está marcada con algunos colores, porque siempre pasan cosas en esta región. Nuestra llegada a esta área geográfica fue accidental, porque nosotros trabajamos en Siria hasta el conflicto, y el lugar natural de expansión científica, para no reciclarnos desde cero y empezar a buscar problemáticas que no nos veíamos capaces de abordar, pues se centró en el norte de Irak, que era una región que empezaba a abrirse a la investigación a diversos niveles, desde campañas de prospecciones que estaban realizando los equipos, principalmente americanos, luego franceses principalmente, y ahora ya se ha abierto a prácticamente todas las nacionalidades. Ellos siempre dicen, tenemos 70 misiones exteriores de equipos extranjeros trabajando aquí. La verdad es que son muchas misiones, pero a veces, bueno, pocas nacionalidades. En todo caso, la oportunidad también vino por la petición de la Dirección General y por la Universidad de Salahadín, que es la Universidad de Erbil, que tiene un departamento de arqueología, es un departamento muy joven, y ellos querían empezar a hacer trabajo de campo, no tenían mucha experiencia, venían de poca arqueología urbana, prácticamente inexistente, y en un formato de cooperación internacional, principalmente de formación y de intercambio, han venido más de una ocasión. En 2015 empezamos el proyecto. Lo digo porque siempre en los tres contextos y tres situaciones cronológicas verán que esta cooperación ha sido esencial. Bueno, empezaremos quizá por la zona más agreste. Normalmente se empieza del Tigris y se va para arriba, porque es la zona más conocida, ¿no? Los grandes ríos, el Éufrates, el Tigris, todos los tenemos más localizados geográficamente, pero es verdad que cronológicamente, si empezamos con los últimos cazadores-recolectores, tenemos que volver, vamos a las montañas. Las montañas son un sitio seguro para encontrar sus evidencias, porque justo son las zonas de paso bien privilegiadas para el paso de los animales salvajes, los puntos de agua y son intensamente ocupadas en esta región. Luego veremos que las dinámicas de asentamiento son todavía muy efímeras para estos primeros periodos. Estamos hablando de pequeños grupos, de unos 20, 30 personas máximo que se estarían moviendo y no sabemos hasta qué punto reocupando los mismos espacios. Esta particularidad del grupo epipaleolítico, como hemos visto en la imagen anterior, se llama la cultura sarsian, es el último episodio antes de la llegada de la agricultura, de la ganadería, que saben ustedes que en Próximo Oriente primero llega la agricultura, en dataciones, en contextos de 11.000, nos vamos a la costa mediterránea y para adentro, y luego hacia el 9.000 empezarán los procesos de domesticación animal y no todos los animales en el mismo momento hasta culminar. Digamos que el proceso neolítico con la aparición de la cerámica en torno a 7.000 nos da otro marco donde empieza lo que sería ya la formación de las aldeas o poblados estructurados, que quizás es lo que nos suena más porque tiene una materialidad muy espectacular. En todo caso, estos pequeños grupos de últimos cazadores-recolectores existen, se mueven mucho y son un poco difíciles de localizar. Nosotros empezamos en 2017 unos muestreos y sondeos que culminaron con una prospección en extensión porque realmente la ocupación de las cinco cuevas que conforman el mariso anterior que hemos visto, pues todas ellas aportaban información pero pocas tenían una estratigrafía válida. En todo caso, sí que a día de hoy que se está trabajando y seguramente la campaña que haremos en primavera habrá otra intervención en este pequeño conjunto cárstico, piensen que en esta región solo está ocupación en Chanidar, las cuevas, Galisnar y una cueva que se llama Ashanplu, que es una cueva, que es la cueva negra, excavaron un equipo alemán y están en proceso de publicación. Hay poquísimos sobre estas ocupaciones en esta zona norte. Debajo de una estratigrafía que empieza, época contemporánea, mundo islámico, son espacios que han sido siempre ocupados porque son estos pasos naturales necesarios para circular y para adquirir los productos necesarios. Encontramos estos grupos que consumen una industria lítica bien tallada con productos que ya son de origen exógeno, muchas veces aportados por ríos. Es decir, se cree que la captación se ha realizado en cursos fluviales un poco más alejados. Falta este mostreo geográfico para verificarlo, pero en todo caso no están consumiendo las grandes herramientas exógenas que llegarán justo en la transición, como son la obsidiana, que claramente tiene otra vía de difusión y de adquisición un poco más compleja. En todo caso tienen un repertorio perfectamente óptimo y válido para la caza, tanto de pequeñas especies como más grandes, sin que los restos faunísticos a día de hoy estén muy bien analizados. Esto es un trabajo que se encuentra en curso porque también la conservación es bastante dificultosa en esta región. El paso siguiente será la introducción de estas especies vegetales, como en las zonas originales donde se encuentran en estado silvestre todavía hoy y se pueden ver, si vamos en primavera, se pueden recoger esas especies vegetales, tienen en toda esta región de los agros un consumo preferencial. De hecho, la diferencia que nos muestra este mapa, que es bastante reciente, desde el 2021, es la diferenciación entre domesticación morfológica y cultura predoméstica. Esa tradición a una cultura predoméstica que sí que se da en focos bastante bien localizados a día de hoy, que sería la Valle Media del Éufrates y esta parte más al sur, y lo que serían las domesticaciones morfológicas, es donde tiene lugar la transformación física de estos elementos. Junto a esta introducción del consumo de cereales y leguminosas principalmente, veremos cómo también los rebaños de estas especies animales tradicionales que conforman la triada neolítica, que son oveja, cabra, buey y cerdo, pues tienen también en esta zona preferencial en torno a este 8.000, 8.200, principalmente en esta cabra, y básicamente la cabra, los grupos así de ducaprinos y por encima la cabra, tienen también su zona de domesticación. Las ocupaciones de estas cronologías son todavía muy, muy escasas, no hay muchas evidencias, y verán que prácticamente solo los yacimientos más al sur, nosotros estamos en esta región aquí al norte, este sería el Aper Tigris, la parte de Nínive, la gran ciudad de Nínive, actual, cerca de Mosul, actual, pues da este valle fértil, nos da el gran espacio entre los dos zaps, y vemos cómo estas comunidades más antiguas se asentan, estos primeros grupos neolíticos, en los pasos, otra vez ocupando los pasos de circulación geográficos naturales, y si hay una pequeña valle, pues mejor, aprovechando los valles y ocupando de forma bien ordenada y estratégica lo que son los territorios. Esos nuevos contextos nos dan más información tradicionalmente con la llegada de las producciones cerámicas en torno al 7.000, ustedes también las conocerán las grandes denominadas culturas neolíticas cerámicas que son Hasuna, Samarra, nos las enseñaban en la escuela, y ahora es un poco más difícil porque con todos los datos que aportan los nuevos trabajos de prospección en Irak, se ve que la separación entre Hasuna y Halaf nos está dando muchos más problemas, sobre todo porque hay una sincronía y una convivencia sincrónica importante que se había solventado en Siria llamando pre-Halaf. Existe un pre-Halaf, pues todo lo que va antes, como hay un post-Halaf, lo que va después. Yo creo que esta licencia que nos tomamos en muchas cronologías nos permite a veces agrupar cosas que son muy simples y cuando intentas juntar dos regiones dices, no, porque no llamamos lo mismo a las mismas cosas y todavía hay muy pocas excavaciones para esclarecerlo, para realmente categorizar dónde nacen estos grupos culturales, cómo se distribuye el consumo, la gestión y el descarte de estos productos. ¿Qué tipos de datos tenemos? Pues en las excavaciones antiguas que habían proporcionado en los años 60, tendríamos que remontar a Malouan en los años 30, a Oppenheim en los años 40, pero en este caso en el norte de Irak nos vamos a los 60 donde en algunas excavaciones tradicionales como es Kalinyaga que es donde actualmente está medio la ciudad de Erbil, tiene el museo arqueológico encima y es el único yacimiento que no se excava. La museización se hace tan impresionante que nadie se atreve a coger la concesión del yacimiento. Así, animamos a que alguien lo haga porque realmente en el fondo hay niveles neolíticos que nos gustaría mucho volver a ver. Estos son los que Abusofa recogió en los 60, los que reestudiamos nosotros en 2016 para entender, bueno, si tenemos estos grupos de pequeñas comunidades neolíticas con cerámica, ¿qué tenemos realmente? Vemos que tenemos las producciones habituales de lo que serían los grupos Jalaf, que serían estos más clásicos, luego veremos cómo son estas producciones, pero también hay producción Obet y producción Hasuna sin una estratigrafía clara. Para abordar esta problemática concreta que era la que el equipo de Miquel Molís y él también tenía mucho interés que era el estudio de los últimos grupos neolíticos que es el grupo Jalaf que para muchos, para otros investigadores ya forma parte directamente del calcolítico y nosotros intentamos retenerlo en el neolítico pero muchas veces aparece publicado como calcolítico los americanos lo ponen directamente y se lo cogen como calcolítico y tenemos un poco de pelea en ese sentido pero para abordar esa problemática buscamos un yacimiento y el más emblemático era Banagel Banagel que era un yacimiento que había excavado el equipo de Brightwood en los 50 era el yacimiento que tenía la estratigrafía más clara el más conocido nadie lo había había una tesis doctoral sobre la domesticación del cerdo pero no se había estudiado más y en 2014 cuando tuvimos la ocasión de empezar a frecuentar y visitar el país buscábamos Banagel de hecho la dirección general del Során que también funciona tiene una dirección general por regiones y luego la general del país no conocía la ubicación exacta del yacimiento y cuando fuimos no quedaba claro que en una zona tan urbanizada porque actualmente es un barrio es arqueología urbana se ha convertido en el bolso moriente también tiene muchas problemáticas en este sentido de construcciones afectaciones de subsuelos etcétera y justo en esta formación tipo hotel ahora hoy hay un barrio entero este barrio además había sufrido una afectación en los años 20 porque había sido un hangar inglés durante el mandato inglés del protectorado entre los años 20 y 30 y ya se habían recogido algunos fragmentos que permitieron al equipo de Brightwood hacer unos seis sondeos y publicar muy precozmente no pudieron volver tampoco Brightwood envió a una de sus estudiantes Patillo Watson y durante diez días diez días el trabajo que ella pudo hacer es lo que se conocía no hubo ninguna otra oportunidad estos trabajos os los he sintetizado en tres imágenes una es una planta de lo que ella encontró es decir donde es en planta no es una sección es una planta donde encuentra unos muros de piedra una distribución de material y hace unas pequeñas descripciones y luego unas secciones en terraza por lo tanto los niveles quedan todos cortados por la la propia erosión del TEL y un poco más de arquitectura bueno a nivel arquitectónico era muy pobre pero es verdad que hay grupos pequeños asientamientos Jalaf que ya tienen este tipo de entidad son ocupaciones de máximo 150 años muy rápidas en el tiempo con una afectación importante y que luego el grupo se mueve cambia todavía hoy en esta zona se está realizando agricultura itinerante por lo tanto no pensemos que agricultura y neolítico final quiere decir ya sedentarismo y permanencia sino que todavía hay esta gran movilidad sobre todo en estas zonas más agrestes bueno su secuencia era como les comentaba así muy muy escueta y luego venían todos los materiales el mérito bueno el equipo de Brightwood Brightwood Robert y Linda porque eran marido y mujer y todo su equipo tiene muchos méritos quizá ya los conocen pero el primero fue la interdisciplinariedad la capacidad de estudiar todo el tipo de registro de materiales y analizar desde el dato arqueozoológico hasta el dato paleobotánico todo con exhaustividad en la medida posible esto nos daba bueno el repertorio muy básico de estos momentos que está formado por los los colgantes marcados los primeros stamp seals y todo el repertorio de vasos en stoneware los vasos en piedra que a veces es clorita a veces es mármol hay toda una cantidad de piedras preciosas y todo el utensilio y todos los elementos de ornamentación que ponía la mesa sobre la mesa una cuestión y era si estamos en el último asentamiento conocido a una hora de Irán y más allá hay otro grupo cultural que se llama Dalma otra problemática cómo es que este asentamiento tiene todo el repertorio más lujoso con los elementos de prestigio más singulares de los grupos neolíticos que aquí no tendría que haber llegado ni por la cena casi porque se la hacen pero de dónde venía y la procedencia de todos estos objetos y sobre todo las rutas de circulación y su complejidad con la voluntad de trabajar directamente sobre el yacimiento hicimos esta visita en 2014 pero pudimos recoger parte del material que sigue siendo estas producciones pintadas con una gran inversión de trabajo también acceso a los pigmentos como estos son producciones que el tipo de horno utilizados prácticamente como el ibérico con cámara todo el espacio construido son muy complejas se conocen muy pocos hornos pero existen y sabemos que realmente tienen una complejidad importante tanto por el tipo de combustible etcétera en todo caso el repertorio era el habitual no presentaba ningún elemento singular y justo en mayo o junio en una de estas excavaciones de urgencia el equipo de Pensilvania que estaba trabajando en la zona tenían una concesión en Gerdidash pues hizo un pequeño sondeo ahora donde está ese sondeo hay una casa encima ya solo hicieron este agujerito y ¡bom! una casa que parece un torreón pero bueno los datos ya aportaban que había esta continuidad de ocupación etcétera bueno nosotros pudimos reanudar los trabajos gracias a todas las ayudas de las instituciones que lo han hecho posible y que mencionaré al final de la presentación en lo que sería un jardín privado con la dificultad de que un jardín privado pues estaba lleno de árboles frutales y había una y hay todavía porque empezamos en 2018 y por suerte todavía estamos en ello hay bueno una dificultad de consenso con el propietario pero que estamos en buena en una buena dirección esto nos permitió primero sondear en extensión todo el espacio realizamos ocho sondeos de hecho y nos quedamos todos tienen resultados positivos pero es verdad que justo las cotas de circulación de estos momentos neolíticos también ya son distintas porque ellos se asientan sobre terrazas y tienen una gran capacidad de transformar el espacio creando terrazas artificiales todo tipo de estructuras taludes todo y nos quedamos en dos sectores el uno y el ocho que es donde el propietario nos ha dejado ampliar un poco el espacio y donde tenemos ya las ocupaciones propiamente dichas del neolítico cerámico sin que no haya antes una ocupación que es esta que les estoy enseñando ahora de ocupación islámica porque hay una ocupación permanente de todo el espacio pero como se la enseño para que vean el estado de conservación que es excepcional están las piezas enteras en prácticamente todas las cronologías estas afectan un poco los niveles neolíticos pero cuando llegamos ya a las fases neolíticas nos seguimos encontrados con todo el repertorio de los vasos cerámicos las casas y los espacios domésticos bien delimitados con arquitectura en tierra arquitectura en adobe por lo tanto por primera vez casas unidades de habitación enteras que nos permiten secuenciar y pautar en este caso son dos estructuras dispuestas de forma paralela y con un espacio abierto delante que nos permite secuenciar y comparar el tipo de material y consumo que se realiza en ambas estos arbolitos y esos palos que hay por aquí ya nos los dejaron quitar pero ese año no tuvimos que pactar y luego ya ahora ya no están pero en todo caso sí que pudimos luego escabarlas en extensión y recuperar principalmente eso una industria lítica muy rica formada un 40% por obsidiana tipo talla laminar hay dientes de hoz también figurinas de arcilla y luego un repertorio cerámico que veremos más en detalle que nos permite intentar aproximarnos a las formas de vida de estas unidades esta es la fotogrametría del espacio de esta zona y un paseo muy rápido a otros sectores porque tienen también una calidad en el material cerámico neolítico muy importante pero que este se encuentra a prácticamente dos o tres metros de profundidad en la excavación en extensión ya esto es detrás de la casa es imposible pero bueno al menos sabemos que está ahí y que ellos tienen que preservarlo y cualquier intervención en el futuro este señor es el director general por lo tanto él conoce muy bien lo que ha sido la problemática de este tipo de intervención lo mismo detrás de la casa con ocupaciones más puntuales pero también con del momento del bronce neolítico y de hecho ya como en lo que es el inicio del yacimiento se van perdiendo estas estratigrafías muy rápidamente el sector que a día de hoy junto con el 1 es el más significativo es el 8 el 8 empezó permitiendo recuperar esta arquitectura de planta rectangular en la que iba asociado justo en la fase de encima un infantil un niño o niña que tiene unos unos dos años y que va acompañado de estos labrets estas son unas piezas en cerámica normalmente son habituales en tumbas del periodo Obeid y lo suelen llevar delante de la cara en estas cronologías aquí estamos en un momento de transición estaban cerca pero no estaban dentro del espacio funerario sino en cubetas asociadas y creemos que sí que forma parte de un depósito conjunto es la primera inhumación en toda la región es decir que realmente es espectacular en el sentido que quizá a día de hoy se están excavando solo cuatro yacimientos más con estas cronologías y nadie tiene a la arquitectura completa o muy pocas evidencias de ella estos datos antropológicos que excavamos en finales de septiembre del 2023 muy recientes se encuentran en proceso de estudio y analítica pero sí que nos da esta cronología y nos permite hablar de eso de lo que son las inhumaciones en estas cronologías donde los infantiles siempre están cerca de las casas o espacios de habitación y los adultos nunca están ocasionalmente hay un cráneo un fragmento de mandíbula pero tiene un patrón funerario muy especial y hay muy pocos algunos subadultos existen pero adultos no aparecen en estas cronologías la gran aportación es la excavación en extensión de la unidad doméstica que es esta casa que prácticamente termina aquí era significativa no solo porque es también la más antigua hasta el momento pero esperemos esta primavera poder descender y completar su excavación y también porque tuvimos la oportunidad de recuperar el techo había caído techo en tierra arquitectura en tierra que había caído y tenía lo que son estos citólitos que eran parte de la cubierta de debajo y todas las marcas de la techumbre en madera y arquitectura en tierra y luego nos permitió llegar al nivel de circulación de la casa tiene una sola fase lo sabemos por las fosas que nos dan la sección y nos permiten prever un poco el potencial de la habitación pero nos da otro elemento singular y es que nos permite aportar más información sobre lo que son las posibles no solo morfológicamente sino tipológicamente y constructivamente casas habitaciones de estos grupos culturales neolíticos las primeras propuestas que son un poco basadas entre la etnografía y las abran quizá ya las conozcan ustedes provienen de las excavaciones las hizo Max Malowan el segundo marido de Agatha Christie y propone un sistema mixto de casa circular porque en este grupo cultural la casa circular es habitual y frecuente nosotros todavía no tenemos casas circulares pero yo no tengo ninguna duda que saldrá alguna y una propuesta de cubierta tipo le hablan las cobeles de tipo abovedado en los años 80 los equipos del Éufrates el Enchidan principalmente o el Bali que es un afluente del Éufrates sería el yacimiento de Saria ya proponían las planas habituales bueno la sorpresa fue en las excavaciones de Domus Tepe y este año bueno el equipo ahora lo escaba un equipo turco va encontrando todavía fragmentos que pegan con este vaso quizá algún día no sé nos lo van a enseñar entero pero realmente es espectacular en el sentido que nos muestran sus casas ellos tienen un nivel de representación así me mueve mucho el ratón pero ya ven el techo primeros pisos saltillos sabemos que tienen primeros pisos y bajo cubierta ocupaciones así tipo de ventanas cómo está todo en plan bueno pues qué propuesta nos da para Vanahil todavía no tengo respuesta para eso porque los estudios de la cubierta están en curso me repito los que hagamos este mes de finales de septiembre pero sí que muchas veces también nos hemos remitido a los paralelos etnográficos de lo que pueden ser aldeas de comunidades similares como son las de Burkina Faso y más recientemente también las propuestas de reconstrucción de un yacimiento que se encuentra ya en la Yesire que es Teltahuila tendremos que que bueno habrá una lucha para interpretar en todo caso la casa se ha documentado exhaustivamente se han coordenado todo el material no se había hecho antes porque en principio son unas estratigrafías que se excavan sin la ubicación geoespacial de todos los objetos porque es muy lento no hay mucho tiempo hay que trabajar mucho bueno no es trabajar mucho sino que el proceso es tan lento que no sabes si vas a poder completar lo que sigue el análisis pero en esta sí y será el primer caso que yo creo que pronto nos dará importantes resultados las propuestas de estructuración de este poblado son como las que nos marca Ackermans que es un profesor de Leyden bastante reconocido en el cual son poblados que no tienen estructuras perimetrales de cierre no hay una estructuración ordenada pero sí que implica una aglutinación importante de población y con episodios de fase por fase muy cortas son 80 100 años y la casa toda la fase de ocupación desaparece se van hay una ocupación puntual donde se gestionan los residuos vuelven a ocupar hay una actividad aparentemente frenética tendremos que investigar como realmente no se mantiene lo llamamos arquitectura oportunista muchas veces porque reutiliza parte de la arquitectura anterior pero no hay colmatación intencional vamos a ponerlo todo plano y a construir encima sino que realmente las dinámicas son todavía un poco intrigantes nos ha dado muchos materiales a nivel también de restos arquefaunísticos y antracológicos y carpológicos en este caso se mantiene el consumo de oveja y cabra como ven seguido del cerdo que para esta zona el consumo de cerdo es bastante bastante importante y en menor medida va el toro bueno el toro vaca los bóvidos en general si bien el culto al toro una parte no siempre hay los cuernos que tienen su deposición en posición simbólica o ritual no es una palabra que me guste mucho pero sí que la ponen cerca de las casas o formando parte del momento fundacional de la casa es importante lo que serán los restos paleobotánicos porque si quieren todo el repertorio habitual de esas comunidades de consumo cerealístico y también el consumo bastante intensivo de lo que es el roble es prácticamente la especie consumida predominante es una cosa que es un poco singular porque normalmente aprovechan de una forma muy intensiva todos los recursos pero de momento en esta zona de región es lo que más predomina y finalmente la obsidiana la obsidiana que sí que ha sido parcialmente analizada nos permite no solo ver los tipos de talla entender los elementos objetos de ornamentación etcétera sino también proponer la zona de origen en esta zona de Turquía de Nemrut Daj es a partir de los trabajos de Elizabeth Hill y Stuart Campbell pero con los datos de Banahill porque no había la flecha el de los redondos son nuestros no estaba no estaba la relación hecha y ahora nos estamos estamos barajando opciones cuál es la ruta más rápida y más óptima para es cruzar el zagro es dar la vuelta por Irán y luego entrar por este paso que les comentaba o es bajar el tigris tranquilamente luego sube otra vez y realmente es porque no solo depende de que se pone en circulación sino que no está consumiendo y cómo se genera la demanda y qué tipo de demanda si es la misma lo que están consumiendo estos grupos que lo que están en el llano etcétera bueno hay muchas preguntas la producción cerámica como es mi especialidad he puesto muchas imágenes la pasaremos muy rápida tiene una inversión de trabajo muy elevada como les he dicho implica realmente unos conocimientos no solo de procesos de manufactura porque se entiende que cualquier persona con un poco de formación puede llegar a hacer el tipo de de vaso porque no son formas muy complejas máximo hay dos puntos de inflexión pero sí que será en cocción y en pintura acceso a los pigmentos y su gestión lo que se cree que necesita un conocimiento de tipo colectivo o muy centrado en una parte de la de la población y que es la que permite y la que pone en difusión las ideas aquí existen dos grandes blancas la escuela francesa que son producciones realizadas en la esfera doméstica principalmente mujeres se repiten los patrones desde aquí hasta el Líbano eso es verdad pero eso existe y las escuelas más nórdicas principalmente inglesas hay unos puntos de producción unos centros de producción aquí no hay barrios artesanales porque no se conocen pero tiene que haber un área de producción y a partir de aquí la difusión y esta es una de las batallas también que restan que está en curso la secuencia cronológica del yacimiento nos da claramente una ocupación bien central entre los 5000 ahora hay una nueva datación que nos va al 5300 que sería realmente al final de todo de estos grupos neolíticos en la transición a lo que será el final del mundo y la llegada del Uruk esta gran expansión que luego nos permite ligar con el mundo más mesopotámico y con el último gran yacimiento que es Ashkir y yo quería solo terminar esta parte entendiendo como estas producciones si bien nos pueden parecer muy similares tienen unas dinámicas de consumo bastante distintas en el sentido que lo que es el norte leván sería Siria y una parte del Líbano que están produciendo incluso sud de Turquía donde encontramos un tipo de recipiente más cerrado para un producto semilíquido que se consume de forma más habitual y como esto va cambiando en los distintos territorios geográficos para llegar a un consumo en el norte de Olzagros con mucha más presencia de platos formas abiertas y por lo tanto un consumo de un producto más sólido menos líquido porque si no se nos van el contenido directamente eso nos permite secuenciar y cada vez pautar más y conocer mejor cómo son no sólo unas producciones cerámicas que podemos decir son preciosas en el middle en el norte de Siria la Yesira tienen claramente motivos florales y estos perduran hasta Irak eso es verdad mientras que la costa repite más los motivos de tipo acuático marítimo así ondulado hay unas tradiciones del Eufrates por ejemplo les encanta pintar peces una cosa que no pasará en otro sitio de que luego hay estas variantes regionales que todavía tienen mucho por hacer y por estudiar en zonas que ya por desgracia no podemos frecuentar como nos gustaría fruto de estas grandes expansiones la siguiente fase será el mundo Uruk la expansión Uruk nosotros en el norte de Mesopotamia y esta parte del norte de Irak el mundo Uruk no lo podemos llamar a las producciones afines Uruk Uruk sino que decimos Uruk related relativo al Uruk o se asemeja al Uruk son variantes regionales de lo que conocemos tradicionalmente como la formación de los primeros grupos con estructuras de tipos en proceso de jerarquía hacia Monclara presenta de primeros templos grandes espacios de actividad económica y luego los típicos vasos normativizados que se utilizan habitualmente para consideramos la hipótesis principal para medida o dar el pago como intercambio de objeto y producto para eso nos tenemos que bajar finalmente al último yacimiento que es Girlashkir que este realmente es un yacimiento que Miquel bueno y el equipo empezó en 2015 y menos la intervención de 2020 por la COVID ha tenido continuidad cada año no ha habido interrupciones de ningún tipo y es el que realmente por nivel de preservación también estamos en una cronología más avanzada estamos en el early dinástico el inicio de la edad del bronce el mundo ya mesopotámico con los sellos y los cilindros y todos los elementos de representación vinculada principalmente a través del mundo funerario claramente estructurados pero también con bastantes sorpresas en este caso en esta zona del llano las agrupaciones no son muy complejas pero sí que tienen una dificultad y es en la definición de sus márgenes nosotros estamos en una zona donde la estratigrafía conocida proviene de Nínive son las secuencias de Nínive las que permitieron bueno aquí hay todos estos Nínives y en cada fase no es como Troya 1 Troya 3 pues Nínive 1 2, 3, 4 y hay uno que es el Nínive 5 el Nínive 5 es un momento de máximo consumo de productos cerámicos de unas calidades también muy significativas hay intercambio y se consume el producto de la pitlazuli todo tipo de materiales que claramente vienen de Irán hay toda una serie de variables que nos permiten acotar este periodo el yacimiento de la esquira es sincrónico a los dos primeros momentos del rey dinástico del sud de Mesopotamia este primer bronce antiguo del momento de fundación de las ciudades de Ur y nos encontramos con que tiene en nuestro caso unas cronologías un poco más antiguas de las dataciones nos dan una cronología realmente bastante antigua que no termina de cuadrar con el material encontrado pero las dataciones radiométricas en Próximo Oriente siempre han sido un problema en cronologías de la edad de bronce por eso se separa normalmente lo que es la periodización histórica la cronología media la periodización que los distintos equipos han hecho los del arcane y la adaptación radiocarbónica que ya la ves que la tienen ahí como se tiene que poner pero no nos ayuda en este caso la adaptación radiométrica no siempre nos ayuda por eso hemos puesto una diacronía ampliar porque realmente es compleja su ubicación en este caso estamos en un yacimiento claramente al llano cerca de la actual ciudad de Orbir la tenemos aquí en lo que sería una zona semiurbana está cerca de una ITV de un lugar de inspección de vehículos el ITV nuestro por lo tanto tránsito es bastante importante pero es un yacimiento que ya Bagdad preservó en los años 70 está en el catálogo estaba protegido estaba cerrado y era donde con la universidad de Salahadín decimos que era el lugar óptimo para que los estudiantes pudieran venir hacer el training avanzar en lo que era el conocimiento del yacimiento que no se había excavado nunca aunque estuviera hiperprotegido no había ninguna nota de qué cronología había ni nada y sí que es verdad que resultó ser evidentemente un asentamiento multisecuencial porque está en un lugar bastante privilegiado estamos bajando de los agros por los bios naturales y estamos entre diversos cursos fluviales que son de tipo estacional no llegan a ser guadis porque creemos que en ese momento de la edad de bronce llevan más agua por lo que será la reconstrucción paleobotánica pero sí que es un enclave es un pequeño enclave tenemos que pensar que para esta región sí que habrá más yacimientos excavados pero principalmente tendrán ocupaciones mediacrónicas hacia finales mediados y finales del tercer milenio y segundo y en cambio la izquierda esta fase que está muy bien secuenciada estamos hablando de un yacimiento pequeñito por lo que sería Próximo Oriente así que no era nada pretencioso pero justo en uno de los espacios en la ladera este pues se encontró las primeras evidencias de arquitectura preservada esta no es la primera fase no les voy a explicar fase por fase porque realmente nos daría muchas bueno necesitaríamos media hora más lo haremos de forma general son imágenes para que ustedes vean el nivel de conservación que realmente no está mal en arquitectura en tierra suele llegar al metro y medio así y la complejidad arquitectónica de estas pequeñas habitaciones que en algunos casos conforman un edificio más complejo le diremos luego cuando vean las sepulturas me dirán ¿por qué no se plantean otra cosa? pero bueno son espacios de habitación y llevan inhumaciones asociadas que es una cosa frecuente ya en estos contextos desde inicios del bronce final bronce inicial en las primeras fases ya la secuencia realmente fue compleja porque ya nos hablaba de una arquitectura tipo courtyard con patios cerrados bien estructurados pavimentados con muros que limitaban y con unos niveles con materiales muy singulares esto destacaban ya las pequeñas urillas de arcilla tenemos más de 15 algunos son equidos hay algún carro hay muchas ruedas de carro es habitual también en los contextos mesopotámicos ya lo conocen pero estos están al encontrarlos en un contexto primario que normalmente los vemos en los museos y no pone procedencia entendemos que forman parte de pequeñas ocultaciones intencionales claramente no sabemos si lo hacen directamente los más jóvenes de la casa pero sí que está claro que tienen un uso han estado usadas las ruedas no están están rotas hay una manipulación clara de estos objetos no es fundacional intencional pero no están no forman parte tampoco de los escombros tradicionales sino que realmente hay en lo que son los patrones de abandono una intencionalidad bastante compleja bueno al pasar a la arquitectura en las primeras fases ya nos encontramos la presencia de escaleras pequeñas escaleras pero daños que también nos indican estos cambios de nivel de circulación dentro de los mismos espacios y que nos dan bueno nos dificultan el trabajo cuando creemos que todo es plano y van caminando normalmente y nos pasa como en esta sala que tenemos unas escaleras hay que bajar y el mismo nivel de circulación y claro hay que trabajar realmente en extensión porque si no no llegas a comprenderlo pero si cada año íbamos ampliando es una de las dificultades de excavar en tel excavar en múltiplo artificial y que lo verán ustedes que siempre marcan unas razas unos son dios norte sud este oeste y nosotros cuando llegamos en Irak esto lo hemos visto en Siria millones de veces vamos a superar esta metodología y no es muy difícil no se puede superar ¿cómo lo haces? no se puede tendrías que realmente empezar de arriba nunca tendrías la secuencia no llegarías a abajo a día de hoy yo creo que algún día sí podremos explicar que no hace falta cortar todos los yacimientos así en pendiente y tener siempre trocitos sin completar pero actualmente es todavía una utopía como les decía en esta arquitectura bien estructurada con adobes cocidos y es otra metrología en lo que es el estudio de la arquitectura nos empezarán a aparecer los personajes pero son los actores las personas que vivían en estos espacios a veces están amortizando un espacio que había sido con un suelo que lo cubre otras veces parece que la fosa construida está asociada más a una pared exterior etcétera la complejidad de estos espacios domésticos como les he dicho está en curso de excavación sí que tenemos ahora seis fases claramente diferenciadas y en algunas de ellas también hay una actividad artesanal o actividad de tipo colectivo importante esto es significativo porque es muy habitual ya en los contextos de Ninibe 5 de esta producción de tipo proto artesanal donde desde Telbrac etcétera encontramos registros con la actividad metalúrgica asociada que luego veremos producción de todo tipo de producto alimentario y luego ya la parte más vinculada al intercambio en lo que es uno de los elementos que quizás están más estudiados a día de hoy de la esquir es la práctica ganadera con las estrategias cinegéticas y ganaderas de estos grupos de Ninibe 5 lo que vemos es que en lo que serán los animales consumidos que no son domésticos tenemos desde el perro que se han consumido tenemos la cabra en estado salvaje gacela los cérvidos avifauna están consumiendo también todos los recursos del entorno me acuerdo que no está aquí pero tendría que estar unas patas de cangrejo también cangrejo acuático que realmente es un consumo intensivo de todo el entorno para un aprovechamiento máximo mientras que lo que destaca del consumo de las especies domésticas es la cabra la cabra por cabra doméstica que no es la salvaje aquí tenemos la salvaje la doméstica por encima de la oveja cabra que es el tradicional y muy a la par porque si sumamos oveja cabra y cabra este sería el bloque más potente el segundo el cerdo el cerdo que lo asociamos más a esta zona de montaña que es verdad que es en esta zona de llano más este pario donde también tienes un torno preferencial pues nos da un consumo importante de este animal lo mismo lo mismo con las especies vegetales donde se encuentran leguminosas y cereales pero de tamaño pequeño y también muchos restos de plantas de tipo acuático porque como estamos en esta zona de dos ríos de confluencia entendemos que los espacios de cultivo están un poco más lejos y de nuevo aprovechan el máximo todos los recursos lo que está clave es que hay una preferencia por ponerse en ese sitio que es entre dos ríos entre dos ríos por tanto tiene que haber unas estructuras de comunicación importantes de puentes o lo que sea que permitan esa agilidad y tránsito en momentos de mayor subida de las aguas pero que es ahí donde hay que estar para no sé gestionar entendemos algún tipo de producto que parece que nos los dan esta información nos la da el dato funerario en estas inhumaciones que les comentaba he puesto mucha expectativa la verdad es que no empezaron a salir hasta 2017 17 18 y de forma continua ya son un habitual en cada fase arquitectónica que se levanta se trata o de inhumaciones dobles son dos subadultos juveniles que el género no está identificado pero ahora se están haciendo los análisis de estótopos en el marco de una tesis doctoral y hay distintos trabajos analíticos en ello que también de ADN antiguo con aquí la Universidad Autónoma de Madrid y lo que son sepulturas aisladas o sepulturas de infantiles y básicamente predominan las inhumaciones formadas por bueno por el género femenino son las hay más presencia de mujeres inhumadas a día de hoy que de individuos masculinos aún así como les decía los infantiles son los predominantes y es muy difícil identificar género algunos de estos individuos no todos hay algunos que no llevan nada de ajuar no he puesto la tabla característica de quién lleva qué y cómo porque también es un tema muy singular destacan dos una es la tumba a siete que está formada por este individuo que llevaba este colgante por la posición realmente esta es la posición de las cuentas y como están puestas que lleva desde lapidlázuli las cornolinas elementos también de malacofauna marina etcétera y esta pieza de origen volcánico que es muy singular porque hay otra tumba que también la lleva y parece que tiene que haber una asociación filogenética en este caso otras que llevan en este caso dos elementos marcadores en el que serían los puntos de inflexión y esto no me lo he dejado es que no se veía bien pero normalmente ya en esta cronología suelen llevar unos cojines los cofins los cojines para recolocar la cabeza en la posición también está muy normativizada en estas inhumaciones individuales estas estos esqueletos tienen unos niveles de conservación bien preservados se encuentran en proceso de estudio y destaca esta figura femenina este individuo femenino que es una una mujer de unos 40 años que llevaba ya lo ven aquí abajo una cerámica entera en la base de los pies y luego llevaba un cilindro sello y una pieza la ven que se parece a esa que les he enseñado antes de base volcánica avanzar en esta línea de estudio de los pequeños objetos de ornamentos será bastante interesante claro la ubicación de los cilindros sello pocas veces aparece también en contexto primario no sabemos dónde lo llevan normalmente lo llevarán colgado porque si te llevas tu sello para luego marcar tu propiedad en este proceso de implementación de la propiedad privada adquisición de los productos gestión del excedente la verdad es que no suelen llevarlo nunca en el cuello los que hemos encontrado no van en el cuello en este caso iba colgado aquí en la pelvis y en otro caso que lo veremos más adelante que es un infantil que iré muy rápido lo llevaba aquí encima de la frente puesto por lo tanto las dinámicas son complejas que era lo más relevante pues que era un individuo femenino el que está llevando el elemento que consideramos más de que llega el rol de prestigio más elevado que es el marcador de la propiedad y de redistribución de los productos hay otros individuos que llevan también conchas perforadas ofrendas alimentarias etcétera es muy rico el conjunto y destaca del año pasado la excavación de esta inhumación que también es una sepultura femenina que es esta esta mujer de aquí también de una una edad de 20 y 30 y que lleva un conjunto de ajuar realmente espectacular formado por 20 vasos 20 vasos enteros enteros justo cuando luego en septiembre coincidimos con los equipos franceses que están haciendo estudios de materiales de estas cronologías que tienen una de las pocas secuencias con paralelos a la nuestra nos decían esta forma no existe esta forma no existe son vasos muy pequeñitos no son los vasos de consumo habitual doméstico de estas cronologías de NNV5 que luego veremos como son realmente espectaculares sino que son formas inéditas procedentes de contextos funerarios y tanto el análisis de residuos que vamos a mostrar ahora en la campaña de primavera como todos los estudios de arqueometría posibles de los que no están a los enteros nos vamos a pero bueno haremos algún tipo de muestreo pues nos va a permitir sin duda entender cómo se ha formado este depósito donde este individuo no sólo lleva este ajuar sino que lleva también elementos metálicos que se van a estudiar junto con a la física y aquí el profesor Ignacio Montero y que nos permitirán abordar la otra problemática que es qué se pone en circulación estos grupos que están consumiendo la cerámica muy bonita cerámica dentro de cerámica son los típicos vasitos de consumo individual son los globelets los típicos unos vasos muy característicos que llevan unas producciones empresas y incisas lo que son las evidencias del trabajo metalúrgico a partir de los moldes univivalmos como este caso del que mostramos salió en 2016 uno de los primeros hallazgos que decimos esta gente está gestionando ya lo que es el elemento metálico y parece que lo esté fundiendo y transformando en el mismo yacimiento sin que haya un espacio artesanal asociado a ello era realmente una fosa de amortización es verdad que era un poco intencional porque llevaba bastantes figuritas de animales asociado pero no había una clara área de actividad y sí que nos daba claramente los paralelos a los grandes yacimientos de Telbrac con unas tipologías muy semblantes estos son los repertorios de los de estos pequeños objetos de base animalística y luego entramos ya en los objetos que llamamos de memoria artificial que son los que nos permiten o los que nos han llevado a aprender desde matemáticas a lo que es la contabilidad general en el sentido de que son pequeños objetos que nos facilitan empezar a computar y empezar a redistribuir en este caso tenemos lo que sería un negativo que existe el elemento de aquí el central el central es una bulae que es una una pequeña bola de arcilla que en el interior lleva pequeñas cuentas no la hemos tiene que pasar por escáner pero están en principio están ahí en otros casos están ahí sobre todo los conjuntos de Ninive son muy parecidos y están ahí y luego el mundo de los sellos este mundo de los sellos cilindro que en principio cuando los hicimos rular aquí tenemos los dos primeros que aparecen son los de los contextos funerarios el más gastado el más erosionado que estoy marcando son realmente muy pequeñitos estos son centímetros son de un centímetro y medio son muy muy pequeñitos el más erosionado nos da un tipo de registro y este que está prácticamente intacto es el que lo llevaba un infantil que lo llevaba que un niño lo llevaba un niño de menos de cuatro años estaba enhumado con un sello intacto pero que le permitieron le pusieron como a jugar como esta transmisión de la capacidad de gestión del grupo este da un modelo que seguramente cuando pongamos reproducir no serán muy distintos la sorpresa nos lo dio la campaña de este año también con la aparición de sellos mucho más complejos no tiene paralelos conocidos a día de hoy lo estamos preguntando a todos los equipos extranjeros nos dicen no, no esto no es Nínive 5 pero es verdad que no estamos lejos de Nínive pero sí que estamos lo suficientemente lejos como para que haya variantes regionales que nos permitan realmente preguntarse que lleva la representación de un motivo en este caso de tipo floral festivo bueno festivo agrícola en todo caso muy vinculado a lo que sería una figura femenina claramente pero por la posición estamos intentando buscar algún elemento iconográfico que nos permita también asociarlo con los sellos del sur de Mesopotamia que es el repertorio más conocido de esta época pero es que ahí directamente ya representan a Inanna y están todas las divinidades el panteón ya representado y escenas más de tipo cotidiana y esta realmente es una escena un poco singular pero bueno sin duda en algún momento lo que será los elementos marcadores identitarios de estos grupos nos permitirán no solo asociarlo y entenderlo en su contexto que el contexto que nos marca buena parte de los motivos que encontramos en los negativos proviene de la esfera Ninive es Mosul donde aparecieron los primeros no quiere decir que Mosul sea el centro es donde aparecieron las primeras evidencias pero desde el Tigris hasta esta zona hasta el pie del Zagros está claro que están compartiendo estas estrategias en lo que es la capacidad de gestión del excedente quien lo redistribuye como se consume en base que se intercambia y este intercambio por una parte tiene que ser el mundo de la obsidiana que todavía existe pues muy residual y entra el rol del mundo de los metales donde es una zona que no hay estas áreas de captación de metal de forma original por tanto está llegando el metal pero está llegando también el betún el betún en mil formas y también nos muestra esta capacidad de un pequeño grupo que cuando cogimos el yacimiento bueno esto es una pequeña área de explotación agrícola será muy fácil de excavar encontraremos todas las partes de estructura de la casa que tenemos aquí no es tan claro que no es un palacio no nos planteamos eso pero sí que hay una aglutinación de lo que son todas las capacidades conocidas del momento para gestionar no sólo a escala local sino a nivel regional mucho más amplio con esta diapositiva y con lo que son las imágenes del yacimiento de las visitas y de la de la difusión que hacemos con la universidad les agradezco su atención pues muchas gracias Ana ¿alguien tiene alguna pregunta? la pregunta es ¿cómo han podido compaginar este trabajo con la situación que está padeciendo Irak desde hace ya muchos años y concretamente el norte porque me parece por las fechas yo creo que ha coincidido en algún momento con la actividad del AES y entonces supongo que ha sido realmente difícil sí bueno cuando debido al conflicto de Siria y en 2012 nos planteamos ya porque ya no había había poca esperanza de empezar un nuevo proyecto en 2013 bajamos aquí en Madrid a hablar con las autoridades y decir bueno ¿hay alguna posibilidad? de empezar en una nueva zona sí, sí ningún problema porque el norte de Irak se está abriendo estaba todavía a ver Saddam todavía es presente de una forma u otra pero era fácil el acceso y había una inyección económica americana muy grande muchos equipos ya en 2001 incluso quizá 2008 2009 equipos americanos ya empezaron a ir hacia allá y cuando nosotros fuimos los últimos en llegar porque realmente mucha gente había hecho ya el paso hacia el norte de Irak las condiciones económicas eran muy buenas ya hay regiones del norte de Irak que todavía lo son porque en la región de Suleimaní son zonas tranquilas muy rurales no hay ninguna dificultad la zona más candente quizá era Erbil que es la capital de esta región y es donde nosotros nos quedamos nos quedamos porque la universidad de Salajadín estaba ahí y porque bueno teníamos este vínculo del convenio universitario y vamos a probar eso lo decidimos en 2013 2014 fuimos en abril hicimos unas prospecciones y cuando íbamos a empezar en 2014 en el verano es cuando empezó Dash luego el califato que se instaló en Mosul pues bueno claro fue el freno más importante aún así en 2015 fuimos hicimos la campaña las campañas en 2015 nosotros no éramos los más ni aventureros era una cuestión de que los equipos yo creo que en algún momento ellos pactaron una no intervención directa sobre el territorio había realmente unos pactos que no conocías de decir ellos van a llegar hasta aquí así que no se preocupen nos decían las autoridades pueden trabajar en Erbil no salgan de Erbil no salgan y menos hacia Nini hacia Mosul no salgan pero los equipos italianos sí iban no hacían campo no los dejaban iban daban una vuelta al yacimiento y volvían ha habido grupos más que viven más al límite entonces siempre siguiendo las directrices primero la que nos mandaba la embajada española en Bagdad y luego la de la situación del país que decía bueno si venís en estos meses y en esta zona no pasa nada y no no pasó nada y ellos mismos han ido cambiando toda la normativa en el sentido que decían bueno esta campaña ya podéis salir a 20 metros de la zona de Erbil la próxima campaña no no otra vez no salís de la ciudad y se ha ido ampliando con muchas dificultades porque tienen bueno reciben muchos inputs exteriores que a veces bueno los ataca Irán o el ataque viene por Turquía y realmente puede pasar pero como puede pasar en muchos sitios y nosotros por suerte tenemos eso o que trabajamos en una zona tan tan rural que Irán ahí es como un plan tendría poco impacto si realmente quieren hacer una actuación sobre un equipo internacional hay mucha más variedad que daría mayor mayor quizá hablo un poco de una manera un poco frívola pero ya me entienden lo que quiero lo que quiero decir y cuando nos han dicho no se puede ir solo ha sido en 2020 con la COVID el 2020 el 2021 ya fuimos con las medidas de seguridad médicas e higiénicas mejores que las que había aquí porque eran controles semanales y si no te quedabas ahí no estaban en este sentido no ha sido en ningún momento un ay no sé dónde voy no sé qué va a pasar sino que siempre ¿qué? ¿cómo está? ¿vamos? ¿no vamos? teniendo en cuenta que eso todavía no se puede la comunicación por tierra no siempre bueno compactar todavía no es posible necesitas unos visados distintos unos trámites pero siempre las facilidades han superado las dificultades no sé si respondo a la pregunta creo que hay otra pregunta sí hola buenas tardes quería saber cómo usaban los sellos de qué estaban hechos me ha dado la impresión quizás piedra podía ser hueso cómo los usaban y claro la finalidad supongo que sería marcar la propiedad y si han investigado cuál es el tipo de imagen que aparece cuando cuando rueda sobre la superficie en estas primeras son prácticamente a ver en formato los que hemos visto del neolítico que es el formato estampado tú llevas el colgante estampas ya está en este momento de la transición a periodo Uruk y a inicios del bronce inicial crean este nuevo sistema que es Rolando es solo una imagen pero encaja con la siguiente pero es realmente la de la figuración femenina es una toda la vuelta es una comienzan con estas piezas tan tan pequeñitas que reproducen principalmente motivos geométricos geométricos pero que a veces se asocian a motivos de tipo zoomorfo son unos geométricos bastante pautados ahí piensen que hay enormes proyectos sobre lo que es el estudio de los cilindros y principalmente las colecciones americanas en el Open Museum o en el Metropolitan el Louvre el British también tienen y ahora están haciendo 3D están modelando están haciendo unas grandes bases de datos pero para estos primeros es verdad que existe una dificultad a nivel comparativo porque el patrón de desgaste a veces te puede no llevar a dificultar la reproducción de un motivo original cuando solo haces el positivo realmente falta todo este estudio 3D y analítico pero se cree que no solo lo utilizan para marcar sino que también a veces permite cerrar un dispositivo eso ya lo hacen en el neolítico en el sentido de que por ejemplo encima de la jarra te pondrán la arcilla y luego la sellan o luego ya entraremos en el mundo con la escritura de marcar y sellar y que esto de momento nosotros no tenemos ni elementos de tablillas que ya podríamos tener y todavía no hemos encontrado ni otro elemento ya de forma de escritura estructurada conocida ese sello el negativo los sellos sí que son en este caso son de piedra principalmente el de la señora de basalto pero los esa arcilla que se seca cuando se cuece es perfecto cuando se seca es mucho más difícil pero sí que queda por hidratación queda separado y realmente tú cuando lo sacas puedes recuperarlo es realmente un trabajo laborioso y no puedes y te lo podrías lo podrías destruir muy fácilmente y quiero decir que seguro que estadísticamente saldrían más con métodos o momentos del proceso de excavación también a nosotros nos pasa que en función de cómo está el suelo de seco la pluviometría nos da muchas dificultades la arquitectura en tierra y si no están cocidos que es a veces bueno nosotros tamizamos guardamos todo el sedimento pero no no siempre bueno seguro que hay más pero nos pasa con todos los materiales arqueológicos lo ideal sería poder recoger todo y tener la muestra ideal esta es la ventana pero el registro no está mal muchas gracias enhorabuena por la charla yo tengo dos preguntas que a lo mejor se salen un poco en el tema principal uno de ellos si no he visto mal en el nivel en el nivel de 5 se han encontrado cuatro perros cuatro canes familiares entonces se ha estudiado primero me gustaría saber la adaptación que no me he dado cuenta y luego la adaptación 2.800 2.800 antes de Cristo o sea que eso corresponde al bronce inicial bronce inicial sí es inicios del periodo dinástico pero como las dinastías empiezan en el sur en esta zona norte se ha llamado por esta tradición cerámica y estos grupos culturales que se identificaron en Nínive y luego otra cosa se ha estudiado qué tipo de perro era si eran perros de trabajo o perros de... es muy interesante no, todavía no hicieron la determinación básica pero no no han hecho no es consumido pero pues muy interesante pero lo mismo con los équidos han visto que también había caballo y he hablado muy poquito porque me he olvidado de ello pero realmente estas trazas de si existe trabajo carga transporte son son muy importantes sí para un momento que en principio el caballo todavía no es siempre digo bronce final bronce medio final y aquí empezamos a tener mucho antes y si puedo otra más se ha estudiado si hay paleopatología en los restos humanos en los huesos es fruto de esta tesis doctoral sí que se está realizando la defensa será en un año y medio así hay pocos claro en los grupos neolíticos y vivir en comunidad pues a veces encontramos la típica los marcadores de trabajo de actividad y luego de enfermedad que la tuberculosis es la más conocida es el contacto de los bóviles con los humanos los de la esquina de momento no están dando unas patologías especiales hay osteoporosis hay caries pero no no hay ninguna relevante bueno relevante todos lo son pero no hay ninguna les puedo avanzar que no no está ese dato espero que pronto quería plantear cuál sería el yacimiento con agricultura de datación más antigua que en la actualidad se conoce con todas las innovaciones y los yacimientos más recientes y cuál sería tu juicio los factores que determinan que en esa zona se produjera la revolución geolítica o la agricultura bueno cada vez tenemos más dificultad de encontrar una zona o encontrar el más antiguo eso nos da bueno y también eso nos motiva mira es que en el levante está saliendo en 11.000 tenemos que encontrar 11.200 pero es verdad que en los mapas que estos son los más actuales de los que miramos así al principio cada vez intentan más que decir presencia ausencia en el caso de los vegetales que quizá también es el más aquí más complejo aquí no ya me he pasado perdón es que es bastante más gráfico si lo vemos no sé qué he dicho pero aquí vale claro nosotros sabemos que los en estado salvaje las regiones son las que están marcadas en los continos los críticos ¿no? las regiones más habituales marcan en esta región que no es la la agrícola propiamente la que se tiene en estado salvaje que son las que todavía se puede recoger hoy luego la ya me anima a ver luego en las cronologías más antiguas es verdad que el levante el levante actual israel a día de hoy lleva los datos más antiguos pero si lo vemos son grupos que tienen los más antiguos todavía no hablan de neolíticos son estos grupos en amarillo que pone natufiense y que variense que son los últimos grupos de cazadores recolectores que hay una gran tradición en lo que es la transformación del producto cerealístico porque hay ya esa recolección sistemática de milenios que hace que luego la observación pase a la acción y en este caso los más antiguos serían los amarillos luego lo digo por la cronología de inicios del neolítico PPNA PPNB antiguo y medio los que luego nos vamos un poco a la costa a la costa turca y luego tenemos casos un poco mixtos en lo que son los valles pero en en yacimientos muy concretos luego esta multifactorialidad de que así como no es de golpe pero que muy poco tiempo en distintos puntos se estén apareciendo estas especies es relevante pero lo es consideran o se está trabajando más en la dirección de que si existe una transformación genética si se evidencia esa transformación genética que es lo que dicen ellos la domesticación morfológica de la especie normalmente en restos vegetales quizá lo conocen más pero decimos unos 500 años para modificar genéticamente una especie vegetal eso no es una estrategia individual ni de un grupo a 500 años pensar que ese producto será consumido y proyectar en el futuro a tan larga distancia por eso se separa de cuando tú tienes el grano morfológicamente domesticado a cuando se habla de cultura predoméstica ¿por qué? porque en la cultura predoméstica están las herramientas que ya indican que hay una intensidad en la actividad de la sierra hay una transformación inmediata aunque sean las variantes salvajes digamos que hay una una mayor actuación sobre esos productos concretos no se habla mucho pero también en esta zona de los agros hay arroz en estado salvaje y me podrían haber rodeado el arroz y que realmente no las estrategias de qué producto sobre qué se actúa a lo largo de los milenios y en esta zona tan extensa y con también una geografía tan distinta ahora mismo les permite separar por tipo de especie cerealística cebada trigo etcétera por las cronologías de los yacimientos y luego estos dos si existe una tradición unas herramientas y si existe la especie domesticada yo no es mi especialidad para nada no sé si me ha entendido pero las líneas de trabajo intentan coger más de un camino más allá del primero y que sería yo también quiero saberlo dónde está el primero es muy difícil y con los animales que nadie pregunte por los animales yo quería preguntar no por los animales sino por las armas porque en todo cuando has hablado de los restos que se han encontrado en los yacimientos ya sedentarios en ningún momento has hablado de armas ni de estructuras defensivas ni de evidencias de conflicto claro esa era la pregunta sí poblados que abandonaban pacíficamente volvían era así realmente no tan así porque en yacimientos de Siria por ejemplo Sabia Biasi que tenía todo un poblado quemado entero y evidencias de conflicto hay quizá ahora mismo como se está trabajando más en Europa es en esta Europa central oriental donde en contextos neoníticos encontramos grandes de conflicto y de sistemas de corrupción más claros con inhumaciones colectivas o tipo fosas comunes esta zona seguramente hay una dificultad que tenemos nosotros que es en separar la herramienta cinegética de un arma para cazar hay una serie de utensilios el arco con la flecha claramente que usan de forma sistemática también usan las balas de onda balas de onda las que se tiran usan muchísimo porque en arcilla misma o cocida es una y esta sí que se usa en las poblaciones de la edad del bronce como arma arrojadiza y lo usan desde los grupos de foneros baleares hasta los romanos luego con las las ondas de plomo pero realmente hay un tipo de material que hasta que no llegan los metales tenemos luego un instrumental mucho más marcado para a nivel de demostración de prestigio o arma no no tenemos muchos muchos elementos no incluso cuando hay en las en las inhumaciones en casos excepcionales hay unas modificaciones craneales también en este momento neolítico jalap que les por constricción se les alarga la cabeza a los individuos también lo encontramos en la cultura oveito en paracas hay distintos grupos y lo marcan como marcador de élite pero nunca la asociación militar a objeto defensivo perdón no militar será será claro así que lo tendremos luego ya en el mundo con las figuraciones de los bastones de mando pues son bastones de mando no están ahí con una espada y luego una representación simbólica realmente compleja y que permite ya claramente indicar las oligarquías estructuradas y de base familiar o genética muy 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 representada y aceptada por el resto del grupo porque si no ha sido una conferencia muy interesante y con muchísimas incógnitas que resolver y bueno entre ellas tengo algunas preguntas que a lo mejor lo has dicho pero como tengo que salir un momento ¿en qué fecha o qué datación tienen aproximadamente esos enteramientos dentro de las viviendas? estos son del 2008 a ver el periodo empieza en el 2900 al 2500 antes de Cristo son inicios de la edad del bronque las nuestras que están un poco más acotadas son un 2800 y bueno tengo unas cuantas preguntas ¿has dicho ahora mismo lo de la cabeza con modificación de tu edad? no eso es neolítico sí 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 neolítico fecha perdón neolítico fecha a 5500 es el final del final final del neolítico los vasitos de cerámica que había 20 vasitos ¿qué tamaño son los pequeños? un poco más pequeños como así entre así y así no son más grandes ¿no? vale y por último ya has dicho que el sello lo llevaba a la altura de la pelvis sí y era una mujer una mujer sí bueno es que era en la bibliografía en la literatura pocas veces se ha encontrado la posición primaria están guardados los sellos claramente se asocia a estatus principalmente tipos en base a género masculino y eso se perpetuará en el futuro seguro pero bueno hay muchas realidades como la del niño también que es una sorpresa un niño tan pequeñito y que lleve un objeto de este tipo no utilizado y que realmente hay esa esa ofrenda totalmente intencional de un objeto que podría ser usado por otro ¿no? y sin esa ritualidad asociada muchas gracias una última pregunta nada más bueno pues lo vamos a dejar aquí muchas gracias aplausos 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 aplausos